La secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Citra Medis, aseguró que el diálogo debe ser vinculante para presentar una propuesta que puede ser ley, debido a que no aceptarán la privatización del sector salud. Queremos que esto sea prácticamente tenga resultados y es por eso que le hemos apostado al diálogo. El Citra Medis es un sindicato que ha luchado siempre en contra de la privatización. Entonces, creemos que cada quien tiene sus estrategias y la nuestra es extra. Esperamos que la de ellos también funcione, porque no podemos decir que no va a funcionar. Nosotros desconocemos prácticamente cuál es directamente la estrategia final, pero la nuestra es más que todo hacer vinculante cualquier acuerdo en el cual estemos todos, podamos poner nuestro punto de vista y que en realidad sea favorable al pueblo hondureño. Una de las propuestas que el sector tiene es que la salud sea integral. Por otra parte, la inclusión de un mejor presupuesto. Esto es de años y nosotros le hemos venido apostando a eso. Ahora que tenemos esta oportunidad de diálogo en esa propuesta, va incluido todo lo que es integralmente lo que es el sistema de salud y esperamos que tenga también, o sea, pueda ser aceptada en este grupo que nos vamos a sentar, en estos actores que nos vamos a sentar para poder elaborar un verdadero modelo y que no sea un diálogo, que no se vaya a convertir en un monólogo. El Citra Medis no estará aceptando un monólogo como respuesta, ya que el único fin es el bienestar de la población, aseguró Irma Marcía. En Cámara de Isa Casco, Claudia Sosa, Noticias.